Los Reyes de Sinaloa, ¿dónde está el amor? Un, dos, tres, cuatro ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Quizás está escondido dentro de tu corazón ¿Dónde está el amor? ¿A dónde se ha marchado? El amor me ha dejado sin explicación Causándome dolor Y de pronto he perdido a mi amor Lo he buscado, lo he encontrado O por Dios ¿Dónde está el amor que yo sentía? ¿Dónde está la vida mía? ¿Dónde queda el sentimiento? ¿A dónde fue la alegría? Me han dicho que busque adentro Dentro de los corazones Dicen que ahí se aloca En uno de sus rincones Y que el perderá un amor Son cosas que da la vida Y que el que busca un amor Seguro lo encuentra un día ¡Adiós! 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 ¿Dónde está el amor que yo sentía? ¿Dónde está la vida mía? ¿Dónde queda el sentimiento? ¿A dónde fue la alegría? Me han dicho que busque adentro Dentro de los corazones Dicen que ahí se aloja En uno de sus rincones Y que el perderá un amor Son cosas que da la vida Y que el que busca un amor Seguro lo encuentra un día ¿Dónde está la vida mía? ¿Dónde está el amor? Los reyes de Sinaloa Contigo Vamos a cantarles con cariño para ustedes Los reyes de Sinaloa Contigo El primer tonto Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primer soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Quiero llenarlo con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro tonto Di que no mi amor Di que no por favor Di que al menos en eso El primer soy yo El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Con cariño El primer tonto Los reyes de Sinaloa Contigo Se llama Que no me faltes tú Los reyes de Sinaloa Contigo Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Como quisiera pedirle a la madrugada Que mañana será triste Y que no te vayas Que hay un lugar en la vida De este hombre bueno Que tan solo te has podido Llenar en pleno Como quisiera vestirme De valentía Y que no fuera mi rostro Tan evidente Y no confesarme a diario Y no confesarme a diario Mi confidente Que te quiero más a ti Y a mi propia vida Y que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazos Lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Que me falte el aire Para respirar O que me falte el alma Si la quiere Dios Que me falte un año Para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor Como quisiera conmigo En todo el hunderte Y esta canción En los oídos Acostumbrarte Y hablar con Dios Frente a frente Para tenerte Por todas mil noches Buenas para quererte Renacerían por ti Todas mil mañanas Por ti Todas mis angustias Olvidaría Y gastaría contigo Aquellas monedas Que desde niño Guardado en una alcancía Hice de tus ojos Mi mejor canción Y daré por tus pasos Y haré una oración Para que te sientas Siempre mi mujer Y sientas mi amor Corriendo por tu piel Y que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Y puedo ser un ciego Y caminar descalzo Y un millón de brazos Y lastimen mis pasos Pero nunca tú No me faltes tú Mi amor Que no me faltes tú Con cariño Los reyes de Sinaloa Contigo Se llama Me pierdo Los reyes de Sinaloa Contigo Dos Tres Sentimiento Si tú me dejaras Y mi vida no valdría nada Y me perderías Solo y triste Acompañado de esta canción Te diría Eres mía Nunca te dejaría Mi amor Porque somos tú y yo Las notas de esta canción Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro Y en tu aliento Te llevo a donde voy Por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe De los cuentos Eres mi otra mitad La que Amo en realidad Te diría Eres mía Nunca te dejaría Mi amor Porque somos tú y yo Las notas de esta canción Me pierdo en el aire Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro Y en tu aliento Te llevo a donde voy Por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe De los cuentos Eres mi otra mitad La que La que La que Amo en realidad Y en tu aliento Y en tu aliento Y en tu aliento Nunca te dejaría Mi amor Por ti respira mi corazón Porque somos tú y yo Las notas de esta canción Me pierdo en el aire Con tus besos Solo respiro Y en tu aliento Te llevo a donde voy Por ti respira mi corazón Me pierdo en tu cuerpo A cada momento Me siento el príncipe De los cuentos Eres mi otra mitad La que Amo en realidad Reyes Contigo Los reyes de Sinaloa Se llama ¿De qué te sirvió? Dice Un, dos, tres Yo fui lo mejor Que tú tuviste Y me fuiste Y viene tu traición Ahora vienes triste Y derrotada Llorando y pidiendo Mi perdón Y ahora mismo Me voy a marechar Porque ya no quiero Verte más Que estoy triste Solo de pensar Que esto nunca Se iba a terminar Cansado de hacerte el amor Y de darte siempre lo mejor Y de estar dando tiempo A tu lado Y hoy me he dado cuenta Se desperdició Pero hoy todo se terminó Para ti nunca fui el mejor El mejor Y que te des la media vuelta Y que te arrepientas De que te sirvió De que te sirvió Yo fui lo mejor Que tú tuviste Y me fastidié Y me fastidié De tu traición Ahora vienes triste Y derrotada Llorando y pidiendo Mi perdón Y ahora mismo Me voy a marechar Porque ya no quiero Verte más Y estoy triste Solo de pensar Que esto nunca Se iba a terminar Y cansado De hacerte el amor Y de darte siempre lo mejor Y de estar Tanto tiempo a tu lado Y hoy me he dado cuenta Ese desperdició Pero hoy todo se terminó Para ti nunca fui el mejor El mejor Que te des la media vuelta Y que te arrepientas De que te sirvió De que te sirvió De que te sirvió Los reyes de Sinaloa Contigo Con mucho cariño Le cantamos De corazón a corazón Los reyes de Sinaloa Contigo Un, dos, tres, cuatro Me gustaría Me gustaría tenerte aquí Aquí conmigo A mi lado Me gustaría Verte feliz Verte cantar en el jardín Poder decirte Que te amo Que te amo De corazón a corazón Quiero que sepas Que este amor Es lo mejor Que me ha pasado Regresa Pero tú por favor Que la mitad De lo que soy Te lo llevaste Entre tus labios Si estuvieras Hoy aquí Me alegrarías Me alegrarías Con tu mirada Y por oírte Sonreír A todos te diría Que sí Pues no podría No podría negarte Nada De corazón De corazón A corazón Quiero que sepas Que este amor Es lo mejor Es lo mejor Que me ha pasado Es lo mejor Regresa Pero tú por favor Que la mitad De lo que soy Te lo llevaste Entre tus labios De corazón De corazón De corazón Quiero que sepas Que este amor Es lo mejor Que me ha pasado Regresa Pero tú por favor Que la mitad De lo que soy Te lo llevaste Entre tus labios De corazón De corazón Estoy haciendo una canción Para ti mi amor Pero no logro comprender Lo que estoy tratando de hacer Es que sin ti corazón No logro inspiración Porque amor Caigo En la desesperación En la desesperación Estoy aquí corazón Tratando de comprender Por qué razón No me expires Como debería de ser Y si no lo hago No lo sé Lo que pueda suceder Cuando pienso en ti corazón Me empiezo a desvanecer Y amor No puedo No puedo No puedo Comprender Por qué razón Yo debo Amarte más que ayer Y si eres puesta Mi plegaria Feliz Yo estaré Porque al fin Mi corazón Todo lo Comprenderé Estoy aquí corazón Tratando de comprender Por qué razón No me expires Por qué razón Como debería de ser Y si no lo hago No lo sé Lo que pueda suceder Y cuando pienso en ti Cuando pienso en ti Me empiezo a desvanecer Y amor No puedo No puedo No puedo No puedo Estaré Porque al fin Mi corazón Todo lo Comprenderé No puedo No puedo No puedo Con cariño Los reyes De Sinaloa Contigo Les cantamos sus canciones Los reyes de Sinaloa Contigo Un gato en la oscuridad Dice para ustedes Cuando era un chiquillo Que alegría Jugaba la guerra No enseñaría No enseñaría Saltando una cerca Verte a ti Y así Algo nuevo En tus ojos Descubriré Las rosas decían Que eras mía Y un gato le hacía Compañía Compañía Desde que te fuiste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor Y el gato que está En nuestro cielo No va a volver No va a volver a casa Si no estás Tú sabes Mi amor La noche bella Presiento que tú estás En esa estrella Y el gato que está Triste y azul Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Más 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 Reflejo de luna que reía Si amar es pecado, culpa mía Díame, y en el fondo Que es la vida, no lo sé Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella Pero siento que tú estás en esa estrella Y el gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Más sé que saldrá de mi mirar Lágrima clara de primavera Y el gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima Los reyes de Sinaloa Con muchísimo cariño le cantamos Tú eres los reyes de Sinaloa Contigo Tú eres el amor que yo he soñado Tú has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te he dicho la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más Chiquita Chiquita También me digas la verdad Tú eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes No esperes que algún día te traicione De mí nunca debes de dudar Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres Chiquita A quien quiero de verdad A quien quiero de verdad Los reyes de Sinaloa Contigo En Reino Santa, Maulipas Los hombres son decididos Por eso nos recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de caminos Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes 13 Ponte el chaleco de Maya Javier le decía al jefe Más de pronto se oyó una metralla Y a los dos le sintieron muerte Javier su débil cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten Los bravos del norte El corrido de Gerardo No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le tendieron de emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Javier su débil cumplía ¿Cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía La tristeza recordarlo Que me canten Los bravos del norte El corrido de Gerardo Con cariño Los reyes Decínalo Contigo ¡Ajá! La tristeza recordale ¡Ajá!